Con esta pandemia tuvimos que adaptarnos y reacomodarnos a muchísimas cosas y para esto nuestra capacidad de resiliencia nos tocó la puerta. De esto hoy va a hablar el señor Alberto Herrera, él es profesor de ADEM Business School, esta escuela de negocios aquí en Tucumán, él viaja especialmente a dar sus clases. Para contarles un poco más quién es, es conferencista, es capacitador. A los 31 años, siendo piloto de la Marina, tuvo un accidente aéreo y con todo lo terrible que esto implica, tuvo que reinventarse. La resiliencia aquí, en este bloque para todos ustedes. Alberto Herrera. Buenas noches y muchas gracias Agustina por esta invitación para esta entrevista de la Mira Lifestyle. Para mí es un placer estar en contacto con el público tucumano a través tuyo. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto de qué es la resiliencia, este término tan de moda en este momento de pandemia en el cual la resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para reacomodarnos frente a la adversidad, con nuestra actitud, con nuestra fortaleza, con nuestras herramientas. Cada uno de nosotros arranca una determinada situación con herramientas. Así le llamamos a nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestros conocimientos y esta pandemia nos agarró con determinadas herramientas y muchos hemos tenido que reacomodarnos frente a esta situación y aquí depende mucho de la actitud y la voluntad de las personas para ser resilientes. Vamos a tener que aprender para reacomodarnos, para utilizar esas fortalezas que cada uno de nosotros tiene, que en definitiva son competencias. Nuestros conocimientos, nuestras habilidades son competencias y esto forma un conjunto de las herramientas que tenemos disponibles y que vamos a tener que utilizar para reacomodarnos en nuestro nuevo contexto. Y va a depender de cada persona esta capacidad de adaptarse. Hoy hablamos de la flexibilidad y la adaptabilidad. La flexibilidad es la persona que la ponemos a hacer una tarea, la hace bien, la lleva a hacer esta tarea, la hace bien, la lleva a hacer esta tarea, la hace bien. Pero en este contexto de pandemia tenemos que ir un escalón más arriba y es adaptable. Tenemos que ser personas adaptables. Y el adaptable tiene la capacidad de hacer las cosas bien, pero además mejora los métodos y los procedimientos. Por eso es tan importante hablar de la actitud y hablar de la voluntad. En donde Enrique Rojas, profesor de la Universidad de Navarra, en su libro La conquista de la voluntad, tiene una frase contundente que hace también a la resiliencia. Las personas con voluntad llegan mucho más lejos que las personas inteligentes. Por eso esto de readaptarnos, de reacomodarnos, de reinventarnos, tiene que ver mucho con la capacidad que tiene cada uno para poder afrontar la adversidad de la mejor manera posible con las herramientas que a cada uno le invoque o le toque administrar. ¿Cómo podemos ser personas más resilientes? Esto es algo que se puede desarrollar a lo largo de la vida. Las mismas experiencias que uno va teniendo a lo largo de la vida nos va permitiendo incorporar esas herramientas necesarias para poder afrontar los obstáculos y las adversidades que se van presentando. Así que las personas resilientes no es solamente las experiencias que uno recibe a lo largo de la vida, sino también los conocimientos, las habilidades, les permite también poder identificar dónde están sus fortalezas y también conocen sus limitaciones. Son personas que saben cultivar las habilidades, se comunican adecuadamente, utilizan mucho la actividad, manejan muy bien la inteligencia emocional que tienen la capacidad para administrar nuestras emociones, manejan muy bien la inteligencia comunicacional, la capacidad para administrar de manera asertiva las palabras para poder comunicarse con otras personas, la inteligencia relacional, la habilidad para relacionarse con otras personas y también la inteligencia colectiva. la capacidad para nutrirse de ideas de otras personas con humildad saben pedir ayuda y saben llegar a las personas y también recibir de las personas el consejo sano, la autocrítica. Me gusta mucho hablar del ejemplo de Víctor Frankel, este médico austríaco, psiquiatra, nació en 1905, falleció en 1997, preso en los campos de concentración de Auschwitz en el año 1942 y cuando los alemanes lo capturan le rompe las 220 páginas de su tesis para quedar detenido durante varios años hasta que finalmente fue liberado. Veía morir a los demás y esta experiencia les llevó a escribir ese libro, El hombre en busca de sentido, un bestseller traducido en 20 idiomas en el cual él dice Cada mañana cuando me levantaba del campo de concentración veía que muchos bajaban los brazos y se dejaban morir. ¿Por qué? Porque no tenían un sentido para vivir, porque no tenían una visualización para vivir. La persona resiliente ve la cima de la montaña, pero también tiene los pies sobre la tierra para poder ir caminando paso por paso con ese sueño y con ese objetivo. Para el caso de Víctor Frankel era el de sobrevivir para contarle al mundo y rehacer nuevamente su tesis. Y el otro gran ejemplo que tenemos es el de los uruguayos que cayeron con el avión en los Andes el 13 de octubre de 1972. Estuvieron 72 días en la cordillera alimentándose de sus amigos muertos para sobrevivir. Tuve un accidente aéreo y sé lo que es pasar por esa situación. Sé lo que es pasar por sobrevivir a un accidente aéreo. A uno le cambia la perspectiva de la vida, nos hace poner los pies sobre la tierra y nos hace dar prioridad a muchas situaciones que a veces no le damos tanta importancia, como es el compartir los espacios con los amigos, los espacios con la familia, una canción, un simple asado. Uno empieza a ver la vida desde otra perspectiva con una dimensión diferente, dando la importancia a cada minuto y a cada día que estamos celebrando. Y en esa experiencia, a 4.000 metros de altura, José Licenciarte me decía, Alberto, toda persona en la vida tiene que estar preparada para atravesar su propia cordillera. La cordillera se aparece en cualquier momento de la vida y no te avisa. Pero cuanto uno más preparado esté, más fácil te resulta atravesar cualquier cordillera que se presente. Preparate, capacitate, porque aún son muchas las cordilleras que te faltan atravesar en la vida. Y en este contexto de pandemia, es una cordillera enorme que nuestra humanidad está pasando por esta situación insólita, jamás vivida por la humanidad. Y tenemos que estar preparados para atravesarla. ¿Por qué? Porque tenemos esa visualización. Tenemos que tener esa visualización. ¿Dónde está la cima de la montaña? Pero con los pies sobre la tierra, dando un paso atrás de otro para poder atravesarla de la mejor manera posible y salir fortalecidos después de esta pandemia. Salir fortalecidos como líderes de nuestra autogestión y líderes de nuestra empresa o líderes de la familia que nos toca gestionar. Una empresa que hoy está pasando por un periodo de resiliencia es una empresa que se está reinventando. Y de esta manera, las empresas y las personas tenemos que reinventarnos con esa visualización, con ese objetivo que tenemos para salir para adelante, para salir más fortalecidos. Muchas gracias, Agustina, por tu tiempo. Y va a ser un placer poder visitarnos la próxima oportunidad que tenga de estar allí en Tucumán. Muchas gracias por estar aquí en mi casa y por haberme invitado a tu programa. ¡Gracias! ¡Gracias!